Ahora vamos a partir de la posición neutra que nosotros tenemos que llevar a la hora de estar transitando por un sendero en el cual no estamos pedaleando. Ya sea con un poquito de inclinación para abajo o ya en un descenso mucho más marcado, conceptualmente la posición es la misma. Básicamente es llevar los dos pies a la misma altura como están acomodados los pedales, uno adelante y otro atrás. Con las rodillas semi flexionadas para que nosotros podamos ir copiando el terreno independientemente de la suspensión de las bicicletas. Y con los brazos también en una posición cómoda, relajada, sin tener los brazos trabados, sino semi flexionados, no así, pero tampoco así, en la que uno naturalmente se siente cómodo. Para que después de esta posición nosotros podamos cambiar la posición del cuerpo o de las piernas para ya sea pasar un obstáculo, hacer el paso a través de una curva. Pero que bueno, siempre partimos y volvemos a esta posición neutra. Gracias.